Y bueno, llegó el tan esperado Meatless Monday, lunes sin carne, y tengo antojito de algo con Nochis, Mariano. Pues estás de suerte. Y además para celebrar ese gran papel que hiciste en la casa de los famosos... Gracias, amigos. Así es. Para hoy, ¡Cocinamos! Unas bolitas crujientes con Nochis. Me encanta este producto, mi querido Mariano, porque tiene el mismo sabor que el queso tradicional, pero sin lactosa. Además, se estira, se funda y se gratina igual que el queso y es una fuente de calcio y proteína. Es perfecto para cualquier platillo, amigo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué tal, Atefamilia? Si comenzamos, por favor, Foro 16. Venimos por acá porque el party empieza... Hasta Ciudad Gótica, estamos listos. Eso, papito. Viene por acá la estrella de todos los lunes y de todos los días. En este caso se trata de Nochis Mozzarella. Con esta presentación tan práctica, amigable, lo que hacemos es colocarla directamente en un tazón. Y además llega también un truco de textura. Y se trata de fécula de maíz. Vamos a agregar suficiente. Ya sabe con qué intención llega, con la intención de unificar, de unir perfectamente esta mezcla. Además que es un nuez moscada que se lleva muy bien, enorme personalidad con los lácteos, con los sabores lácteos. Y por último, por favor, vamos a ir agregando... Tú me vas a ayudar. Vamos a ir agregando el Noch Milk hasta lograr tener una mezcla compacta. Por favor, te voy a dejar con esto. Mientras tanto yo me voy hasta... Sí, de menos a más Noch Milk para lograr la siguiente textura. Me voy a esta ciudad gótica para que lo vea. Ven. Doñita, acérquese, por favor. Le va a quedar más o menos así. Ya vio, simplemente es una textura que compacta y va a ser unas bolitas, sin duda, unas bolitas como la que yo tengo por acá. Simplemente compacte muy bien. Y una vez que andamos por ahí, ¿a dónde vamos a ir a parar? Nos vamos directamente a un tradicional empanizado y para darle una piel única, colocamos por acá queso, por supuesto, pan molido. Además, amaranto, que sí, amaranto porque estamos de pachangón con las estrellas bailan. Y una vez que estamos ya con la línea lista, entonces sí vamos a darle paso a nuestro empanizado. Primero llega queso, harina. ¿Con qué intención? Con la intención ya sabemos de retirar el exceso de humedad. Y después de ahí, directito a Noch Milk para hacerlo con esta base tan especial, única. Y una vez que andamos por ahí, pasamos entonces sí por la piel prometida, que se trataba, ya lo sabe, de su pan molido, de este tono único que le va a dar, ¿quién? El amaranto. Y ya que andamos bien prendidotes, entonces sí nos vamos a la fritura. Pero acá es importante, mire, nada más vamos a dejar que vaya tomando color nuestro pan molido. Simplemente deje que se dore, que se broncee perfectamente y retire. Por ejemplo, aquí ya tenemos bien, bien caliente nuestro aceite y retiramos con la intención de que quede esta bolita perfecta. Vean nada más qué locura. Esto va a ser para el negrito que me lo pidió. Y por último, nos vamos a echar un aderezo muy especial de qué? Un aderezo de aguacate. Llega con nosotros el jefe de jefes, que su, ya lo sabe, por supuesto, tomate. Además, aguacate. Y los clásicos de cajón, que su chile serrano, cebolla y ajo, y para convertirlo en aderezo, entonces sí, no milk. Vean nada más, agrego un chorrito y para terminar, ¿qué vamos a hacer? Dejar que la licuadora haga su chamba. Y mientras tanto, nos vamos hasta la presentación porque justo la licuadora hace lo que le corresponde y vente para acá, papi. Yo voy a probar esto. ¿Lo voy a probar con la manita? Por favor. Miren nada más, aquí está ya el dip que hizo el jefe de jefes, Mariano. A ver, vamos a probarlo. Eso, papito. ¡Qué delicia! Miren cómo no cheese se gratinó perfectamente. Tiene ese sabor que amamos del queso tradicional, pero sin lactosa, ya que está hecho 100% a base de plantas, mi querido Mariano. Exacto, exacto, Merat. Con no cheese obtienen el mismo sabor y textura que el queso tradicional, junto con los beneficios adicionales de ser una fuente de calcio y proteína sin lactosa. Bueno, Mariano, sin duda es una opción fantástica para sus comidas diarias. Muchas gracias. Gracias a ti, Merat. Escalona, Nicola, vamos con ustedes. Regresamos a las estrellas, bailan hoy con que flores. ¿Qué les separan los caracoles a Kim y a Jonathan? Pues vamos a ver, a ver, avienta a los mujeres despacio. Buena mano. Bueno, ella es una mujer de familia, la familia es importación para ella. Dice que en relación a Jonathan, ella lo siente como una persona que puede llegar a lograr un gran acuerdo en este baile. Aparte, dice que ella es como una niña que se va a dejar conducir, siempre y cuando le abren por las buenas porque es muy sentida. Es una mujer muy sentida y sentimental. Háblale bonito. No, siempre hago por lo mismo. Ya aprendió, ya aprendió. Tiene que hablarle bonito, tranquilito. Pues están iguales. Y en lo que se refiere a ti, dice que eres un hombre que, para ti y la mujer le tienes mucho respeto. En general, eres un hombre muy respetuoso con el género femenino. Y eso me gusta porque eso va a hacer que tú y ella entren en una armonía total. Me gusta esta pareja. Y a ti, me gusta esta pareja. Así que mucha suerte, chicos. Negro, Tania, vamos con ustedes. Al otro lado del... ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Recibimos la señal! Gracias, chicos. Marifer, son compatibles. Daniela Edo y Pepe Valdivieso, qué preciosos. A ver, hay que decirlo, hay dos tipos de pareja, por similitud y por complementación. Aquí tenemos una pareja por complementación. Eso quiere decir que lo que no tiene uno, lo tiene el otro. Ahora, quiero decirles algo de Pepe. Algo que me parece muy importante. A ver, échales. Pepe se va a acabar enamorando aquí. No sé de quién. No sé de quién. De la danza. Si tú quieres ir a la danza, pero además, deja tú que te enamores. Lo cachondo que eres. O sea, tú no puedes estarte quieto. Entonces, muy concreto, muy práctico y a lo que vas. Y tenemos a Daniela. Daniela, que además es sumamente analítica. Esa letra pequeña, signos de puntuación perfecto. Este metoncito levantado que lo que refleja es seguridad. Viene con una gran fuerza, viene con una gran contundencia. Ahí está, Mifer. Muy bien. Suerte a los dos. Regresamos a la alfombra de las estrellas con mi nenito y la cáliz. Claro que no. Vámonos. Mire nada más, el público con frío y todo, ¿cómo está el público? ¡Eso, eso! Amamos que vengan a apoyar a su artista favorito. Y llegó el momento, uno de los momentos más esperados por ustedes de público, porque ustedes con su voto decidieron quién sería la pareja de la divasa. Y es que estábamos preguntando a cada rato, a ver, ¿quién será? ¿A quién quieren? Y pues hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. ¿Quién será la pareja de la divasa? Aquí lo tienen. Un influencer que rompe esquemas. La pareja interactiva de la temporada. La divasa. Porque usted lo pidió, llega a la pista con una joven de buen sazón. Amistad y complicidad los une. El público los pidió. Y por eso llegan Alana y la divasa. A las estrellas. ¡Bailan en hoy! Mira nada más. ¡Qué guapuras! La divasa. Y Alana. Trae público, ¿eh? Sí. Es Alana la divasa. Alana la divasa. Alana la divasa. Alana la divasa. ¡Qué guapura! Oiga, qué buen público se trajeron. Alana, ¿cómo te sientes que el público decidió porque tú fueras la pareja de divasa? Ay, la verdad, muy, muy agradecida con el público porque yo estaba ya con chonguitos de que yo que me tocara con la divasa. La verdad, hay buena química, nos llevamos bien, nos divertimos. Entonces estoy muy feliz. ¿Tú qué tienes que decir, mi querida divasa? Dinos, por favor, ¿cómo te cayó tu pareja? Pues me encanta, Chama, nosotras estuvimos tres meses encerradas ya en otro lugar. Entonces yo creo que ya nos conocemos bien. Ya, ya se conoce. Oye, oye, Chamo, ¿nos vas a hacer arepitas? Bueno, voy a hacer unas arepitas, pero unas arepas con sazón, como el baile que les voy a servir. ¡A ver! Pues bienvenidos, nos encanta la pareja, gracias al público que decidió por Alana también por sus votos. ¿Y están nerviosos? Estamos nerviosos. Demasiado. Ya el miércoles nos tenemos que dar con fuerza, no sé cómo vamos a hacer. podemos bailar mañana o también hoy. ¡Ah! Porque las estrellas bailan. En hoy. Y las estrellas no solo se ven de noche. Sí, sino en hoy. Las estrellas bailan. Está diciendo, está dando demasiada información la divasa, pero nosotros te agradecemos. Bienvenidos, bienvenidos y mucho éxito. Mucho baile. Vamos a lo que sigue, Gallito. No, siguiente pareja, nene. Discúlpelo, es que no duerme por culpa de Victoria, pero nosotros te entendemos. No pasa nada, nene. Lorena, simpatía y trayectoria, actriz y comediante que ya tiene tiempo en este negocio. Ahora viene acompañada de un verdadero peleador, José Luis Verdugo, quien no dejará de dar pelea hasta el último minuto. Carcajadas, complicidad, ímpetu, experiencia y juventud. Juntos llegan a la batalla en Las Estrellas Bailan en Hoy. ¡Ahí los tienen! ¡Ahí los tienen! Ahí está, ella es Lorena de la Garza y José Luis Verdugo. ¡Ay, miren nada más! ¡Mira nada más! ¡Qué chulada! Se va a ver el bailongo aquí. ¡Ándele! Oye, Lorena, yo no sabía que Lorena era de Texas. ¿Cómo? ¿Estás de Texas? ¡Ahí! ¿Estás de Texas? ¡Sí, mami! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Estás de Chicago! Esta parejilla trae belleza, trae sensualidad también a la pista. Lorena, te habíamos visto hacer de todo, ¿pero le entras al bailongo? Le entro a todo, señoras y señores. ¡Feliz de estar! No soy la más pro, pero lo voy a terminar siendo. ¿Cómo de que no? ¡Claro! Oye, mi José Luis, ¿y tú que te dedicas al deporte, a las artes marciales, ¿a poco sí le pegas bien? Al baile también le pego, sí. Tengo gustos muy extremos, desde subirme a la jaula hasta bailar. De hecho, eso está bien porque es disciplina. ¿Cómo subirte a la jaula? ¿Cómo se sube uno a la jaula? Ya va en la jaula. ¿Cómo crees? Tuve 35 pelas profesionales. ¡Amo! ¡Amo! Soy, de verdad, soy fan de ese deporte. Ah, pues... Es más, me hubiera gustado un día... Bueno, luego platicamos de mis gustes. Luego todavía unas clasescitas, si quieres. ¿En serio? ¡Amo! Claro que sí. Sígueme para más... Sígueme para más consejos. Consejos. Todos a la jaula. Me encanta. Me encanta ese deporte. Me encanta también porque todos a la jaula vamos a seguir aquí. Pero ustedes a la pista. Vámonos a la pista. Ustedes a la pista. Así es. ¡Ganito! Siguiente pareja. ¿Quiénes son? Una mujer que está en tendencia. Kaeli, con más de 18 millones de seguidores, viene armada. Y un superhéroe hecho hombre llega a una nueva casa. Aristeo Cázares nos muestra una nueva faceta. Kaeli y Aristeo no dejarán ni una pista para seguir el baile. ¡Bienvenidos! ¡A las estrellas bailan en hoy! ¡Ahí viene Kaeli y Aristeo! Oye, qué buena entrada hicieron, ¿no? Vienen con todo, ¿eh? Se ve buena parejilla. Mira, hay toda la pandilla allá apoyando. Oye, él sí trae mucho frío porque hasta guantes se puso. No, ya vi, sí, sí, te habéis sufrido. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Qué carnalito! ¡Bienvenida, Kaeli! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo están, Aristeo? ¿Nerviosos? Emocionados. Yo creo que es lo que nos define en este momento y muy ansiosos. Díganme una cosa, ¿ya han ensayado? No. Nos hemos ensayado de doble ensayo, diario. Las piernas me dolían todos estos días, pero a darlo todo porque tenemos el corazón y la pasión y la conexión que en verdad ha habido mucha y yo creo que eso se va a notar en la pista. ¿Les gustó la pareja? Sí, por supuesto. Por favor. Nos hemos acoplado bastante bien, nos hemos esforzado y traemos el mismo objetivo, entonces yo creo que vamos remando al mismo lugar. Y traemos un baile ahí que les va a agradar, acá es sensualón. ¡Ay, sensual! ¡Exquisito! Oye, Aristeo, a ti te hemos visto parkour de un lado, brincas, vuelas de un lado para el otro, pero el bailongo, ¿qué tal te cae el bailongo? Espero superar mis propias expectativas. De verdad, hasta él se estaba sorprendiendo, ay, sí decías, con tres clases más ya van a decir que soy bailarín, porque sí, se soltó bien cañón. Es sencillo y chiquillo, es sencillo. Pero con trabajo todo se puede. Eso. Y a ti te hemos visto ahí en el YouTube y toda la cosa, pero ¿qué tal eres para el bailongo? Pues es que la verdad yo sé que hay muchas que ya les saben que han estado practicando mucho desde hace años, pero la verdad es que yo hago comedia en YouTube y todo, mucho, mucho ensayo para lograr estar al nivel. Bienvenidos. Nos encantó la pareja también. Con todo. Solo faltan tres parejas. Vámonos con Misadita y los horóscopos. A ver, ¿cómo les van los horóscopos? Miriam y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este hermoso inicio de semana 7 de octubre con la luna nueva en Sagitario. Tiempo de triunfo, de éxito, de abundancia, de prosperidad, de no quedarnos absolutamente con las ganas de nada. Hay buena fortuna en toda la extensión de la palabra. Tiempo de avanzar. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Mi querido Ari, lánzate a la aventura, esa hermosa que se llama vivir, sentir, gozar, vibrar, amar. Aléjate de chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo. Siempre va a haber envidia, en mi amor. La mejor manera de alejarlas es enviar amores y bendiciones. Es el mejor escudo protector. Hoy también lo que tenga que ver con firmas, contratos y acuerdos se marca a tu favor. Para los Tauro, paciencia, prudencia, perseverancia y persistencia. Son palabras importantes para ti toda esta semana, especialmente 7, 8 y 9. Aprovecha las oportunidades en cuanto se presenten. Tienes todas las de ganar. Solamente no olvides todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras. Date tu sitio y tu lugar para los Géminis. Vienes con muchas oportunidades, mucho trabajo, continuando con el trabajo que tienes, estudiando, aprendiendo y compartiendo todo lo que estás aprendiendo. Eso va a ser muy benéfico para ti. O sea, sembrar, cosechar, sembrar, cosechar, tanto en lo personal como en lo laboral. Si traes en mente un préstamo bancario, arreglar situaciones financieras o iniciar algo por tu cuenta o formalizar algunas relaciones, un buen día para hacerlo. Para los cáncer, uy, tienes todas las de ganar, mi querido cáncer. Hay atracción, hay magnetismo, hay química. Eso va a hacer que cualquier puerta, por más cerrada que se encuentre, se abra frente a ti. Hay cambios en tu vida laboral y profesional. En tu hogar también va a haber noticias que van a llenar tu corazón de muchísima alegría y felicidad. Para los Leo, viajes, viajes y más viajes en la vida de los Leo, tanto de placer como de trabajo o que recibas familiares o amistades en tu hogar. Vas a tener la oportunidad de poder, desde el día de hoy, cartas sobre la mesa en tu ambiente profesional. Del día 7 al día 11, aprovecha todo lo que estás viviendo porque son los regalos que el universo te está dando, mi querido Leo. Para los Virgo, pon los pies en la tierra, toma las cosas con calma, no te enganches, mojarrita enjabonada, no vale la pena engancharte de chismes, dimes, diretes, comentarios de pasillo, no pierdas tiempo, saliva, energía y neuronas convenciendo a los demás. Los que te conocen, los que saben cómo eres, saben cómo eres para lograr hacer que las cosas sucedan. Hoy vas a tener grandes propuestas y vas a continuar con lo que estás haciendo, pero vas a estar como que te están observando para propuestas nuevas con beneficios tanto profesionales como económicos para los Libra. Tú no tienes por qué compararte absolutamente con nadie. Tú eres único, hermoso, maravilloso y sensacional. Todo esto que has estado viviendo en estas últimas semanas se llama crecimiento para tu conocimiento, se llama ir subiendo peldaños en la escalera hacia el éxito y no siempre las cosas son fáciles, por eso mismo te has dado cuenta que se han alejado personas de tu vida y eso es mágico y maravilloso porque solitos se fueron, porque todas las personas que se quedan contigo y todo lo que está por venir y todo lo que está por vivir está lleno de triunfo, éxito, abundancia y prosperidad simplemente el resultado de tu buen proceder. Para los escorpiones recibes muy buenas nuevas en cuestiones de negocios, compras, ventas, trabajo, contratos, acuerdos, cuestiones crediticias, financieras y viajes. Vienes con unos viajes que te convienen mucho porque tanto son de placer como de trabajo donde conoces personas importantes e interesantes que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. Sagitario, tiempo de cambios, transformaciones, novedades y oportunidades. Especialmente en este día, mi querido Sagitario, es un día muy mágico para todos, lógicamente, muy especialmente para nosotros que somos Sagitarios. Así que adelante, Sagitario, con tus sueños, deseos y anhelos. piensa poco, siente mucho, actúa bastante y aléjate de comentarios malintencionados que quieren detener tus pasos hacia el éxito. Adelante, Sagitario, para los Capricornio. De un momento a otro vas a estar en una junta, evento, reunión muy importante que conviene a tu futuro a muy corto plazo, quiero decir, ya, para finales de octubre o para principios de noviembre. Todo eso que están explicándote o platicando o llegando a arreglos, te va a convenir mucho en los próximos, para los próximos años. Se va a negociar estos días y conviene muchísimo porque traes todas absolutamente las de ganar. Para los Acuario, fuerza, poder, energía, capacidad, entrega, compromiso, todo está en tus manos. No va a haber nada ni nadie que te detenga absolutamente de nada. A menos que tú frenes tu mente, tus capacidades y tu poderío y no lo vas a hacer, ¿verdad, mi querido Acuario? Al contrario, abre tus palmas y recibe lo que el universo tiene para ti, abundancia y prosperidad. Y para los Pisces, todo está caminando a tu favor, pero es momento de que te pongas a mero delante de la fila y recibas lo que tú te mereces. Te la has pasado sembrando, sembrando, sembrando en el transcurso de tu vida. Es momento de cosechar en el amor, en el dinero, en el trabajo y en todo lo que pase por tu mente. Quédate con nosotros aquí en Hoyos, soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Gracias, querida Misada, besos de regreso. Oigan, cuando estamos en casa, vamos a sincerarnos. ¿Dónde se dan las mejores y más ricas pláticas, mi querido Mau? Pues, sin duda, mi querida Tania, aquí en la cocina, y es que no me dejará mentir, pero la cocina es el lugar de la casa donde pasamos más tiempo y le vamos a poner a prueba. El día de hoy, jade chef, vamos a poner un poco de queso panela, que estoy seguro, señora, que usted no se atrevería a hacerlo en su sartén convencional. No, porque ya sabemos que se nos va a pegar y va a ser un desastre a la hora de lavar, por eso es muy importante hacer una inversión inteligente, una batería de cocina duradera, resistente y con la que puedes ahorrar tiempo cocinando y lavando también. Así es, todo eso y mucho más es lo que Jade Chef le ofrece. Yo tengo la mía, puedo decirles que cocino en menos tiempo, sin grasa, mucho más saludable, su limpieza es muy rápida, en mi cocina se ve bastante elegante y me siento como todo un chef profesional. Claro, y aparte quedas bien cuando va la suegra de visita, porque Jade Chef no es solo una batería, es tecnología en su cocina y aquí se lo estamos demostrando a mi querido Mau, nos está poniendo la muestra. No se pega, no se pega ese quesito rico. Exactamente, no se pega absolutamente nada y así es con todos los platillos, así que bueno, definitivamente, tú dinos qué más te llama la atención de Jade Chef. Ay, el recubrimiento con polvo de Jade y sus seis capas de antiadherencia cerámica. Cocina es más saludable y sin exceso de aceite porque no le tienes que poner grasa. Exacto, aquí lo estamos viendo y sus tapas de vidrio templado con salida de vapor conservan los nutrientes y sabores de los alimentos. Jade Chef tiene acabados de lujo, sus mangos y asas son de acero inoxidable 100% seguros y su disco de inducción la hace ideal para todo tipo de estufa. Así que, ¿qué esperan en casa? Agarra tu teléfono ya y marca ahora el número que aparece ahí en pantalla. Exactamente, tiene que llamar en este momento porque de entrada son 10 piezas las que va a recibir pero si se comunica en este momento le vamos a mandar 30 piezas en total además de un descuento que mi querida Tania pues esa mano santa la queremos ver con el dado de los descuentos vamos a ver 30 piezas 50% de descuento ¡Qué buena mano tengo! ¡Qué buenísima mano! Para renovarle la cocina completa de regalo el grill el mini bullet portátil para preparar sus batidos favoritos al momento una batidora de mano con 7 velocidades los utensilios y los favoritos los cuchillos multicolor Jade Cook 30 piezas en total 50% de descuento pero solamente quedan 50 promociones para toda la región Además, pregunte a los operadores a quien le conteste por la potente aspiradora e infladora Easy Touch Inflayantas, globos, colchones, pelotas y aspira esos rinconcitos complicados Hoy puede ser suya con 50% de descuento Mau y yo le estamos esperando a que Marquis se decida a verse como Tone Chef Exacto, mira aquí está el resultado recuerde último día 30 piezas 50% de descuento y una familia saludable Cocinando con Jade Cho Marquen este momento Andy y Nicola vamos con ustedes Maribel que alegría ahora cuéntanos si a través de sus letras son compatibles a lana y la divasa A ver tengo que decir algo muy importante si algo tiene la divasa es que es vanidoso es creativo tiene una gran intuición lo cual yo creo que también lo va a ayudar en el baile ahora quiero que vean que el corazón tiene un palito abajo no sé si ustedes lo ven no sé qué significa eso tú dime qué significa el palito abajo por ahí va por ahí va Nicola si es cachondón si es cachondón y tiene poder de conmigo es un gran seducto o sea que siempre hay que poner el palito abajo ahora vean la letra de Alana que es perfeccionista terca sensible muy visual y además viene de un pasado amoroso ahí complicado se viene una buena pareja una buena pareja ya saben muchos éxitos harán hasta el otro foro los vemos por allá así es hasta el otro ladito del estudio Jorge Flores qué gusto verte igualmente amigo oye qué dicen los caracoles para Lorena de la Garza y José Luis vamos a ver perfecto dice que tú eres una mujer adulta pero es como una niña dice que tu interior es muy infantil dice que esa emotividad sácala en este baile sin clamor a nada sin vergüenzas haz lo que tú sientas como cuando eras niña porque cuando piensas como la mujer adulta la riegas así que debes de pensar como niña en ciertas cosas y en lo que se difiere a ti ocupas más comunicación con ella trata de comunicarte más con ella porque hay cosas que a lo mejor le vas a querer decir y no te vas a atrever díselo también para que esto resulte favorablemente ok bueno ya están los caracoles echados mucha suerte a los dos gracias muchísimas ganas y nosotros nos vamos al otro lado del estudio o sea que aquí al ladito con escalón en el negro ¿quién está por ahí el negro? así es escalón en el agarroz Marifer cuéntanos son compatibles Kael y Aristeo son compatibles quiero que veas que Kael escribe muy ancho muy grandotote entrega es igual a Kael eso sí detrás de esa coraza de fuerza tiene un corazón de pollo con el que ya no puede por eso la I es de bolita ahora quiero que vean esta agilidad esta firma tiene movimiento esta firma tiene vida es una persona optimista ambiciosa es una persona que si se cae se va a levantar siempre termina lo que empieza no le gusta dejar las cosas inconclusas le cuesta muchísimo trabajo soltar yo creo que sea una pareja extraordinariamente compatible yo digo que sí bueno desde hace noto te veo que tienes como carita de que no has comido cuéntale la verdad a ti te cuento todo y es que no he comido nada y no sé qué se me antojando como que no encuentro qué puede apetecerme hoy ven conmigo te conviene porque el chef me acaba de preparar algo riquísimo para desayunar mira oye qué delicia yo quiero pues obvio le pedí una también para ti ya había visto tu carita triste dile que te prepare otras también porque a ver ya tenemos aquí dos y dos a lo mejor los demás quieren por supuesto unas deliciosas quesadillas con las mejores que son tortillinas tía Rosa que me está haciendo agua la boca claro es que a mí me fascinan puede ser mira con quesito les puedes poner o qué tal con unos frijolitos refritos o con quesito y champiñones qué delicia ¿a poco no? me encanta no 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 puede ser con lo que tú quieras incluso sin importar si las quesadillas tienen queso o no y lo importante es que tus quesadillas están hechas con tortillinas claro ahorita voy a ir con el chef y que me prepare más y de paso le pido que me prepare una para cenar en la noche y me llevo mi tacate me encanta y ustedes que nos ven en casa no olviden tener siempre tortillinas tía Rosa para desayunar para cenar para ir de picnic o en cualquier momento de antojo con la practicidad de siempre la verdadera quesadilla es con tía Rosa claro regresamos a las estrellas bailan en hoy aquí ya vio varios que les hizo agua la boca ¿quién es más que talía? familia al volver reconoceremos a las tres parejas restantes y estaremos listos para el inicio de la competencia ya vio ii 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 iii ii 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 ii